Buenos Días 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 ¿Vos estás consciente siempre o tenés en cuenta qué pasa antes, durante y después de tu tiempo de comida? Realmente tomas notas, estás consciente de tus emociones, de tus sensaciones físicas también, de todo eso vamos a estar hablando, vamos a dar tips para llevar una alimentación más consciente todos los días y cómo la dieta ancestral puede aportar a nuestra salud en combinación con la alimentación consciente. Qué interesante el poder llevar a cabo esta mezcla es lo que actualmente podemos tener una alimentación consciente, el poder perfectamente saber lo que estamos ingiriendo, los alimentos, si nos ayuda y cómo emocionalmente digamos a este momento del día para poder llegar a comer mezclando con la alimentación de nuestros antepasados, en el cual si nos vamos hasta la época prehistórica, cavernícola, pues sabemos de que era muy diferente, era totalmente distinto. Era totalmente distinto, no conocíamos las harinas refinadas que tanto nos acompañan hoy en día, todo esto sobre todo con la revolución industrial conocimos un montón de alimentos nuevos, incluso algunas cositas que consumimos de forma natural como el trigo, el maíz y la alimentación ancestral casi no estaban presentes tampoco, entonces esta es una alimentación muy natural que suple con nuestras necesidades y de la cual podemos tomar mucha nota, mucha nota para nuestro hábito diario. Y en el punto de nuestro planeta les quiero decir que me fui muy lejos, pero no, nosotros apenas serían en cuanto, desde que nos descubrió Cristóbal Colón o mejor dicho desde que vino a América, en ese momento creía que en las Indias teníamos una alimentación súper distinta, más sana, más saludable, y eso cuánto es, 500 años, por ahí, qué ha pasado desde ese punto, 500 años hemos evolucionado de una manera diferente, una alimentación distinta. Ahora, Paul, comentanos por favor, porque vos vas a también dar un tema muy importante, hablarnos de cuál es el tema y esto a quién va dirigido para que nuestros amigos inteligentes también se puedan enfocar y asistir también a la conferencia. Bueno, yo voy a hablar del boom actualmente, y lo digo esto porque yo soy psicólogo y mi tema es relacionado al tema de salud mental, pero en esta ocasión voy a especializarme, porque también soy especialista en el tema del liderazgo, sobre el liderazgo para la vida. Y este es un tema muy bonito para mí, porque muchas veces hablamos de liderazgo por aquí, liderazgo por allá, liderazgo por aquí, pero no sabemos cómo llevar esto al día a día, cómo aprender a ser un líder en tu propia casa, cómo aprender a ser un líder en tu negocio, cómo aprender a ser un líder en tu trabajo, cómo aprender a ser un líder con tu amistad, en cada uno de los espacios en los que te puedas desarrollar, y sumado a esto también el tema del cuidado de la salud mental. Yo creo que algo de las buenas enseñanzas que nos dejó la pandemia es que tenemos que cuidar nuestra salud mental. El encierro nos hizo darnos cuenta de que, oye, tenemos estrés, tenemos depresión, de que a veces no puedo coincidir ni siquiera con mi pareja, no puedo coincidir ni siquiera con mi hijo. El tema de no trabajar y estar encerrado en casa nos llevó a una elección de que no conozco a mi familia, no conozco a mi hijo, muchas veces no me conozco yo. Y esto da un salto o un resalto, mejor dicho, al tema de que tenemos que cuidar nuestra salud mental. Sumado a esto, a que podemos ser líder y desarrollar liderazgo también en cada una de las facetas que nosotros nos desempeñamos, esto es una combinación tremenda, realmente. Me encanta porque vos has dicho algo muy importante, poder aterrizar esto a lo cotidiano, al día a día, y poderlo emplear para que usted se sienta más seguro, más confiado. El que perfectamente pueda aplicar estos temas de liderazgo en cualquier momento y en cualquier acción te permite el poder desarrollarte y el poder ser una mejor persona. Ya lo decías, la pandemia pues trajo diferentes aspectos que nos dio a entender de que no estábamos preparados para diferentes puntos, en los cuales está la salud mental, depresión, angustia, soledad, el poder conocerte de que no tenés una vida fuera de lo que es lo laboral porque te enfocas mucho en el trabajo, o te afanas, la palabra más adecuada, te afanas más en el trabajo, y esto no te ha permitido el poder vos ser feliz, porque trabajas a veces solo por sobrevivir y no por ser feliz. Ese es el enfoque que vas a estar trabajando y obviamente esto también me imagino que ambas ponencias, más la tercera, va a ser muy dinámica en el caso tuyo, por ejemplo. Sí, sí, claro. De hecho, yo soy conferencista y una de las cosas que a mí me encanta siempre hacer en mis conferencias es no ser monótono, no es solo venir y hablar y hablar. De hecho, Lilian ya participó en una de ellas también, sino que te lleves realmente el mensaje y principalmente que lo puedas aplicar, que tengas herramientas que puedas usar de una forma natural. Y para mí eso es lo mejor, porque muchas veces en las conferencias o en el tipo de talleres está la parte emocional, es bonito, eso es bonito, pero después de tres días bajó la parte emocional y ahora qué? Después de dos horas que salís de la conferencia, entonces, ya ahí se acabó. Y ya en mi entorno, ya en tu mismo lugar y te vas a dar cuenta que todo es igual, el que tiene que haber cambiado su voz. Exactamente. Entonces, con este tipo de evento, nosotros pretendemos realmente que te lleves herramientas reales que puedas aplicar en casa, porque muchas veces ahí está el tema donde hay que tener ajustes. Ajustes personales, porque el cambio principalmente inicia por uno mismo. De ahí parte todo. ¿Qué puedes hacer para vos? Hacer ajustes, trabajar, darte cuenta de cosas que tienes que cambiar y que tienes que mejorar. Ok. Mi estimada Lilia, en el caso de la tercera integrante, por favor, de lo que está triada, comentanos quién va a acompañar y el tema que ella va a abordar. Claro que sí. Bueno, la doctora Sol Noguera, que se encuentra de viaje en su país natal ahorita en Venezuela, por eso no nos pudo acompañar. Ella va a estar hablando de un tema muy importante también, que son los hábitos para una vida sexual saludable. Y ojo, esto aplica para hombres y para mujeres también. Entonces, ambos son más que bienvenidos y ambos van a poder disfrutar de esta charla. Si llegan en pareja, también es una buenísima idea para que puedan comenzar como una meta, digamos, comenzar estos hábitos de forma en conjunto, digamos. Por eso decíamos, cuerpo, mente y alma, estamos hablando que alimentación, espíritu, impulso, ánimo, entusiasmo, el poder llevar ese gozo, esa alegría, esa felicidad consciente al día a día, ya que puedes pasar diferentes vicisitudes y también la parte sexual. Ok. ¿Dónde es el evento? ¿Cuándo va a ser? ¿El cupo es limitado o es abierto para que ya puedan reservar y puedan asistir a esto y el horario? Claro que sí. Bueno, el evento va a ser en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, que es el que queda en el ISPAMER. Así es. Entonces, ahí va a ser el evento, va a ser el sábado 9 de diciembre, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Este evento va a incluir refrigerio, incluye las tres Master Talks, va a haber una microferia de emprendedores también, que van a tener degustaciones, van a poder participar en rifas, por supuesto. Así que, de que llegan, van a tener una experiencia súper, súper bonita, full recomendado y pues todo lo que tenemos nosotros por entregarle a los que asistan, va a ser de ello. Sí es limitado el cupo, así que pueden ir reservando. Tenemos a tope hasta el 6 de diciembre para que reserven y pues tiene un valor de 25 dólares por persona en la entrada. Les recuerdo que incluye la alimentación y si se inscriben en pareja, les sale a 40 dólares, es decir, a 20 dólares por persona cuando se inscriben por pareja. Desde ya pueden reservar para que usted tenga su cupo y pueda ser partícipe de esto. Mi estimado Paul, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos televidentes, números telefónicos, redes sociales, para cualquier tipo de actividad también que empresas quieran llevar a cabo una conferencia con vos? Me pueden encontrar en TikTok, Instagram, Facebook como psicólogo Paul Ruiz y mis números telefónicos el 88636531. Mi estimada Lilian, en tu caso, ¿cómo se pueden contactar con vos para cualquier tipo de información? De igual manera para una guía, para una mejor alimentación, no solo de todos los servicios, ¿cómo se pueden contactar? Claro que sí, bueno, me pueden buscar en mis redes, pueden buscarme como Lilian Pérez Health Coach en Facebook y en Instagram. Y también me pueden buscar como Vishanti, igualmente en Facebook y en Instagram. Y si desean reservar para el evento, me pueden inscribir perfectamente al 84551889 o a través de las redes sociales también me pueden inscribir. Y esta es la primera edición y sabemos que van a haber más ediciones próximamente donde usted puede ser partícipe de esta triada del bienestar. Y qué mejor pues con ellos que van a estar dando estas ponencias como son Lilian Pérez y también Paul Ruiz y la doctora Sol Noguera. Estos tres chicos y chicas van a estar llevando a cabo este espectacular evento este próximo 9 de diciembre. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos y esperemos de que también usted pueda asistir y ser partícipe de esto. Gracias por lo visto. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto. Así terminamos la revista. La mañana de este día, el lunes, iniciamos la semana, pero esperamos de que usted la pase muy bien en el resto de él y te esperamos mañana martes 8 en punto de la mañana. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.